A veces enlaces, tropies o sin pases A veces tienes que hacer contigo las pases A veces si haces, no haces, si haces los pases Te levantas y te caes, a veces enlaces, tropies o impases A veces tienes que hacer contigo las pases A veces si haces, no haces, si haces los pases Te levantas y te caes, a veces te quiero, a veces no A veces te huyo, depende del tiempo A veces todo, a veces nada, a veces Si supieras solo a veces, no entiendes, no captas Los mantras y cantas, las trampas, levantas, los karmas, balance A veces te quiero lejos de mí A veces me da pena solo verte partir A veces creo que todo puede ser tan simple Quizás en el fondo eso me haga invencible Cortes, trucos, cartas, trueques Me temes, no empiezas, a veces mil veces Me miras, me dices que a veces me quieres ¿Me quieres? No solo a veces, más crespo, más todo se hace complicado A veces solo quisiera viajar hacia el pasado A veces enlaces, tropies o impases A veces tienes que hacer contigo las pases A veces si haces, no haces, si haces los pases Te levantas y te caes A veces te extraño, a veces también A veces quisiera ser el lugar donde te escondes Por un error de quien no corresponde A veces de un amanecer a ocaso no hay un orden Romper el molde, a veces lo que esperas A veces de una solución sale otro problema A veces tú, a veces yo A veces sí, a veces no A veces quisieras que fuese como tu progenitor A veces martes, a veces trece A veces días, semanas, meses Que no me pertenece A veces de todo el control Lo importante es que te escapa A veces quisiera desaparecer de nada Peñas, trapos, autos, tacos, sacos A veces me gustan tus labios A veces lloro mirando hacia la aurora Por el sonido agridulce sigue la viola A veces enlaces, tropiezos y bases A veces tienes que hacer contigo las pases A veces si haces, no haces Y haces los pases, te levantas y te caes A veces enlaces, tropiezos y bases A veces tienes que hacer contigo las pases A veces si haces, no haces Y haces los pases, te levantas y te caes A veces enlaces, tropiezos y bases A veces tienes que hacer contigo las pases A veces si haces, no haces Y haces los pases, te levantas y te caes A veces enlaces, tropiezos y pases A veces tienes que hacer contigo las bases A veces si haces, no haces Si haces los pases, te levantas y te caes A veces, a veces, a veces Te levantas y te caes A veces, a veces, a veces Te levantas y te caes A veces, a veces, a veces